¿Y no te aburriste ahora? Pues más o menos. Oye, pero por lo menos saliste o algo, ¿no? Sí, salí a caminar un poquito aquí. Oye, pues siento que no hayas podido estar en el funeral de tu mamá. Jorge, discúlpame, no quise... No, no te preocupes. Mira, pues las cosas pasan hasta esto, ¿no? Pero pues pudo haber sido peor, por lo menos estoy aquí con ustedes en vez de, no sé, que el carro se me haya descompuesto en el desierto. Pues aquí estás bienvenido a quedarte hasta el tiempo que sea necesario. Pues gracias. Oigan, y cambiando de tema, ¿aquí la gente no sale a pasear? Sí, solo tienes que decidir qué tipo de música quieres escuchar. Hablando de rollos, voy a pistar con mis camaradas un rato. Oye, pero déjame las llaves, ¿no? Oye, ¿te importa si te pregunto algo? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá? Cuando era chico, nos íbamos a pasear. Me subía yo rápido al carro. Bajaba las ventanas. Y cuando ya íbamos, sentía el aire en la cara. Eso es lo que más extraño. ¿Debieras hacían eso juntos? Lo hacíamos para nosotros. Era nuestro momento juntos. Era lo máximo. Así es como la recuerdo. Oye, hablando de pasear, Marcos por fin me dejó las llaves. Odio no tener carro. Bueno, pues, si tienes las llaves y el carro está ahí. ¡Suscríbete al canal! Sí, buenos días. ¿Se encuentra el detective Saúl Romero? Gracias.